Familia, ya estamos a unas horas de que empiece el evento de Yugo, ya estamos a unos días de que salga también la siguiente mini caja, así que hoy vamos a ver cuáles cartas de este personaje podrían llegar. Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como siempre les recuerdo, este video es puramente diversión, no es noticia, no es filtración, solamente es un pequeño análisis de las cartas que tiene el personaje para ver si pueden salir o no. Habiendo dicho eso, también voy a mencionar que hay cartas que ni siquiera vamos a tocar porque son ya sean muy nuevas o porque tienen alguna otra dinámica como ser péndulo o ser Link, entonces muy probablemente se lo guarden para el futuro. No tanto por lo poderoso, sino más bien para que el personaje se concentre en lo suyo, que es sincronía. Y también les recuerdo que ya está confirmada las cartas que va a traer por su primer evento, que es este sincron más otro monstruo que se puede invocar de manera especial. Muy buenas cartas, la verdad. Si quieren ver qué es lo que hacen y todo eso, links del short en la descripción. Vale, entonces empecemos por el monstruo insignia del personaje, el dragón sincro a la transparente. Este lo más probable es que va a ser UR de la minicaja, lo más probable es que vaya a ser el insignia de la minicaja, pero pues nunca se sabe. Digo, hay personajes que han dado sus monstruos por su vida de nivel o incluso que son SRs. Entonces, por eso es que no le estoy poniendo rareza, ni a ninguna de las cartas le va a poner rareza. Vale, este sincro es de nivel 7, ni si es un cantante, más otro monstruo que no sea cantante. Y su efecto es poder negar cualquier efecto de monstruo de nivel 5 o mayor. También, si algo selecciona un monstruo de nivel 5 o mayor, también lo puede negar. Entonces, es un negador decente que dependiendo del meta, puede haber más jugabilidad. Y antes de continuar, les recuerdo que si les gusta este tipo de videos, este tipo de análisis, consideren suscribirse al canal, alrededor de un 40% no está suscrito, y pues eso apoya muchísimo al contenido, a seguir haciendo todo esto. Pasamos al siguiente sincro, Chambara de Alta Velocirroid, sincro 5, el cual, igual que el otro, no necesitas un cantante, más uno más monstruos que no sean cantantes. Y este wey, lo único que hace es que puede atacar dos veces durante cada Battle Phase, y también al comienzo del Damage Step, si está batallando, gana 200 ataques extra. Entonces, por ese sentido, nada más es para intentar hacer OTKs, pero en sí no te da juego. Pero, si este wey es mandado al cementerio, podemos regresar a un Velocirroid desterrado a la mano. Entonces, como nada más es mandado, se puede usar para otro sincro, y ahora sí, recuperar cartas que estén desterradas. Y muchos de los monstruos se destierran por sí solos, así que, sí es muy posible que tengamos alguno desterrado. Entonces, esta es su mayor jugabilidad, pero aún así no lo veo tan guau, entonces lo veo como una R de la minicaja, o si no, por su edad de nivel, como una SR. Y el último sincro que veremos es la pistola de corchos, igual un cantante, más uno más monstruos que no sean cantantes, es nivel 3, así que, un poquito más difícil de hacer, pero, lo bueno es que tienen el dado, el cual cambia niveles, y es un nivel 1 él, así que puede cambiar algo a 2, y listo. Ya puedes hacer a este wey. Y dice, si es invocado por sincronía, puedes activar uno de los siguientes efectos. El primero es, añadir a tu mano una carta de magia trampa a Velocirroid en tu deck. Te busca, está bien. Y el otro es, si todos los materiales que fueron usados para este wey, eran Velocirroids, y todos están en el cementerio, puedes invocarlos a todos de modo especial. Y, como verán, no niega los efectos, así que, si el monstruo que invocaste, no ha usado su efecto, o no es una vez por turno, puede volver a usar su efecto, ejemplo, el que cambia los niveles, precisamente, y así poder jugar otra vez para hacer otro sincro más grande, dando la posibilidad de no nada más hacer hasta 7, sino también pudiendo hacer 8, 9 o 10. Entonces, este sí está decente, la verdad. Este sí lo veo como parte de la minicaja, como una SR. Incluso hay algunos que dicen que no debería salir, pero yo siento que sí tienen que salir para que puedan hacer jugabilidad y puedan hacer sincros más grandes. Pero bueno, me dirán ustedes en los comentarios. Vale, ahorita me voy a ir un poquito más rápido, porque hay algunos que, pues, de plano no son tan buenos, y que pueden salir fácilmente, como, por ejemplo, este wey, el premio de dulce. También tenemos al magneto maligno. También al canicas de calavera. Y, por último, el menko, que, si no hubieran links, hubiera estado bien para podernos defender, pero como ya existen los links, pues, no va a ser mucho que digamos. Nos pasamos ahora sí a los que vamos a ver un poquito. Este es uno de los monstruos que, precisamente, en el cementerio, se pueden desterrar. Y, en este caso, esta reduce el nivel de un monstruo, que sea de nivel 3 o mayor, en menos 2. Además, que si esta es invocada de manera normal o especial, podemos excavar la parte superior del deck, igual al número de monstruos de viento que controlemos, o sea, mínimo 1. Y luego, añadir a tu mano una de esas cartas excavadas. Y, además, poner el resto en la parte inferior de tu deck. Muy parecido a lo que es el zorrito. Y, pues, al zorrito nos lo regalaban. Pero este, en lugar de que seas 3 sí o sí, depende de cuántos monstruos tengas en campo. Tienes 3 monstruos, vas a poder excavar 3. Luego, tenemos a la guitarra. Lo único que hace es que, si fue mandada como material de sincronía, invocamos una ficha. Entonces, esta puede ser una carta N de la minicaja. Luego, tenemos al ultrasagüeso, que cuando es invocado de manera normal, tiramos al cementerio una carta Velocirroid. Si es un monstruo, tal vez pueda tener el efecto de esterrarse. Y también tiene efecto de destierro, que podemos seleccionar un monstruo Velocirroid en el cementerio, barajarlo al deck, y luego invocar de modo especial desde el extra deck. Un monstruo de sincronía Velocirroid con el mismo nivel, pero un nombre diferente, pero negando sus efectos. Entonces, esto sí lo hace decente, la verdad. Este fácilmente lo pueden poner como SR u R por su edad de nivel, pero si es parte de la minicaja, ahí sí no sé si lo pongan como R o SR. Luego tenemos al dado de tres ojos, que lo único que tiene es efecto de destierro, precisamente. Y lo único que hace es negar un ataque del monstruo contrincante. A esta sí la veo como una carta N de la minicaja. Y el siguiente es el Taquetomborg, el cual se puede invocar de manera especial si controlamos un monstruo de viento. Todos los Speed Roids son de viento. Y el segundo efecto no es tan importante, pero lo leemos de todas maneras. Se puede sacrificar para invocar de manera especial desde tu deck un cantante Velocirroid. Y además, por el resto del turno, no puedes invocar monstruos de modo especial, excepto de viento. Entonces, digo, por una invocación especial, pues la verdad es que también ya tenemos el monstruo que nos van a regalar. Y es exactamente lo mismo, nivel 3, viento. Pero el problema es que el otro te restringe en el momento que cae. Te restringe solo viento. Y este, cuando cae, no te restringe nada. Ante la posibilidad de poder usarlo para cualquier cosa, incluso para Links, incluso para Exits, para lo que necesites. Y esta es la razón por la que muchos dicen es posible que se guarden a este güey para un futuro. En especial, si hablamos de este otro monstruo, el último monstruo que ya vamos a ver, el cual también es otra invocación especial, si es que no controlamos ningún mono. Y aparte, cuando se invoca de modo normal o especial, puede añadir a tu mano desde el deck un monstruo Velocirroid. Te busca. Entonces, esto es lo que lo hace muy bueno. Y por lo que en conjunción con el anterior, podría ser muchas muy buenas jugabilidad. Porque lo invocas, sacas al otro güey, se invoca también de manera especial, aún te queda tu normal. Y aparte, ya puedes hacer un Exit o un Link. Entonces, eso es lo que lo hace muy bueno. Y por lo que muchos dicen, si es que llega a salir esta carta, debería estar limitado a uno, desde un principio. Y si es así, pues tendría que ser únicamente de Bundle o en el Cambiacartas. Vale, ahora nos pasamos a las cartas de Magi y Trampa. Sorpresa de choque. Te destierra dos monstruos Velocirroid en el cementerio para seleccionar esa misma cantidad de cartas en el campo y destruirlas. La verdad es que está muy bien. Incluso podrán dejarla como una SR, pero obviamente depende de los materiales en el cementerio. Por supuesto, este deck intenta tirar todo al cementerio, haciendo sincros, haciendo lo que sea. Entonces, por eso es que no la veo tan mal. Podría ser R o SR, incluso, de la miniqueja. O también puede ser SR por su día de nivel. Luego tenemos cartas de Magia para buscar. Ojo, hay muchas cartas para buscar. Estamos seguros que por lo menos van a dar una de ellas. ¿Por qué? Porque ya Konami siempre da un buscador. Por lo menos un buscador. Entonces, este, manda al cementerio una carta Velocirroid en tu mano y puedes añadir un monstruo Velocirroid en tu deck. Pero puedes activar una de estas por turno. Entonces, te crea cementerio y además, te estás sacando cualquier monstruo que necesites. Esta sí podría ser SR de la minicaja. Luego tenemos Velocis Bio, que si controlamos exactamente un cantante y ningún otro monstruo, podemos invocar de modo especial un monstruo Velocirroid de nivel 4 o menor en el deck. Ningún jugador puede activar cartas en respuesta a este wey. Bueno, a la invocación del wey. Entonces, esto lo hace muy bueno porque ya te asegura tener tu invocación por sincronía. Otro muy buen buscador, pero por supuesto depende de tener un cantante en campo. Puede ser SR, ya sea por la minicaja o de sube de nivel. Pero también podrían guardárselo para después. Luego tenemos Velocirroid Rueda, carta de juego rápido también. Descartamos una carta, lanzamos un dado de 6 caras y después podemos invocar de modo especial desde la mano y o de 1 o 2 monstruos Velocirroid cuyos niveles actuales sean igual al resultado. Pero negamos efectos. Obviamente esto es para que invoques a un cantante, a uno cantante y poder hacer la sincronía luego, luego. Si no invocas nada, tú pierdes un poco de puntos de vida, pero pues eso da igual. Sí o sí vas a invocar. La única manera es que te salga el dado en 1 y que nada más puedas sacar un monstruo 1 y no quieras hacerlo. Pero por todos los demás tiros la verdad es que está muy bien. Entonces es una carta que también te hace descartar. Son dos cartas que usas, pero puedes sacar otras dos cartas. Así que lo veo como un muy buen buscador, un muy buen acelerador. Esta sí siento que puede salir ya y que podría ser una SR de la minicaja o por sube de nivel. Luego tenemos el recicladado que ya lo habíamos visto en las filtraciones pasadas. Muy probablemente si vaya a salir, ya que ya tenemos también la otra carta de trampa de dados. Entonces, pues sí, no es tan guau. Y la última carta, Velocirroy Dupliportal. Destierra un monstruo de viento en tu cementerio para seleccionar una carta del adversario y devolverla a la mano. Ojo, es carta, no nada más monstruo. Entonces es mejor que un Compulsory. Pero claro, te cuesta un destierro. Luego también lo puedes revivir. Esta carta se revive como si fuera un monstruo cantante de viento nivel 1 siempre y cuando seleccionemos a otro monstruo Velocirroid y le bajemos el nivel en 1. Entonces, te da otro cuerpo como para poder hacer un Link. Y bueno, este deck de Velocirroid sí tiene un Link 2 precisamente, pero no creo que lo saquen ahorita por lo que dijimos antes. No creo que le den más invocaciones fuera de los íncros. Y bueno, esta carta la verdad es que está muy bien. Como dije, es mejor que un Compulsory, pero únicamente para los Velocirroids. Entonces, esta puede ser una R de la minicaja o también por su edad de nivel SR. Y bueno, esas son todas las cartas que quería hablar el día de hoy. Como dije, si hay algunas que no tocamos es porque sentimos que no pueden salir todavía. Pero bueno, digamos ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.